¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay! ¡Tengo mucho sueño! ¿A qué hora te dormiste? ¡Si siempre te duermes bien temprano! ¡Me dormí a las ocho y media de la noche! ¡Eres una exagerada, Elsie! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! ¡Quiero que le den la bienvenida a Hugo! ¿Hugo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Guau! ¡Es muy guapo! ¿Le gustó ese niño? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Pero feo no es! ¡Pero! ¿Quién es? ¡Me parece conocido! ¡Es el hijo de Úrsula! ¿Úrsula? ¿Quién es Úrsula? Bueno, ella es... ¡Niñas! ¿Pueden dejar de platicar? ¡Sí, maestra! ¡Lo sentimos! ¡Perdón! ¡Hugo, toma asiento! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo sudar! ¡Nadie debe saber que soy el hijo de una villana! ¿Y por qué entraste a medio ciclo escolar? Bueno, lo que pasa es que me cambié de escuela. ¡Eso ya lo noté! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ari, no puedes molestar a tus compañeros nuevos! ¡Pero yo no le hice nada! Pues yo creo que lo asustaste porque salió corriendo. ¡Pero! ¡Por favor, ya pórtate bien! ¡Ari, pero ya cuéntame! ¿Quién es Úrsula? ¡Ah! Úrsula es la señora que le robó la voz a mi mamá. ¿Qué? ¿El hijo de esa malvada está aquí? ¡Eso no está bien! ¡Nos puede hacer algo malo! ¡Es más, nos puede hacer lo mismo que le hicieron a tu mamá! ¡No, chicas! No porque sea hijo de una villana quiere decir que también tiene que ser villano. ¡Claro que sí! ¡Es obvio! ¡Es una villana! ¡La maldad es hereditaria! ¿Qué? ¿Qué palabra es esa? ¡Sí, que se hereda! Lo que quiere decir es que si su mamá es villana, él también va a ser malo. ¡No, chicas! ¡No tiene que ser siempre así! Lo que pasa es que tú lo ves con ojos de amor. ¡Ay, esa niña de pelo rojo es muy bonita! ¡Ay, ojalá pudiera acercarme! ¿Y si me acerco? ¡Ay, cómo no lo pensé antes! ¡Ay, no lo sé! ¡Debería acercarme! ¡Sí, me voy a acercar a ella! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ay! ¡Vámonos, Blanqui! ¡Sí, vámonos! ¿Le pasa algo a tus amigas? ¡No les hagas caso! ¡Oye, hace rato se me olvidó preguntarte cuál es tu nombre! ¡Me llamo Ari! ¡Qué bonito nombre! ¡Gracias! ¡Ay, creo que ya nos tenemos que ir! ¡Sí, vamos! ¡Ay, es muy linda! ¡Ay, es muy tímido! ¡Su tono de piel es muy diferente, pero está bonito! ¡Ay, es muy guapo! ¿Quién es muy guapo? ¿Quién? ¡No, nadie! ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Yo te escuché? ¿Me escuchaste? ¡Ay, ya! ¡Cuéntame! ¡Ándale! ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente? Del niño del que hablabas, ándale. ¡Cuál niño! ¡Ah, bueno! ¿Entró un niño nuevo al salón? ¿A medio ciclo escolar? ¡Sí! ¿Y cómo se llama el niño guapo? ¡Mamá! Solo quiero saber cómo se llama. ¡Hugo! ¿Y te gusta? ¡Ay, obvio no, mami! ¡Ay, qué tiene! Está bien que te gusten los niños. ¡Ah, yo me acuerdo de mi primer amor! Todo comenzó cuando yo... Híjole, mamá, qué pena, pero tengo mucha tarea. Otro día con más calma me platicas. ¡Ay, está bien! ¡Ay, qué un gran amor! ¡Ay, yo bien no me gusta! O sea, no está feo, pero... Cuánto me iré, quiero explorar, sin importarme cuándo volver al exterior. Quiero formar parte de él. ¡Au! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¿Te asusté? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente para darme cuenta que eres una gran cantante. ¿En serio crees que canto bien? Sí, cantas muy bonito. ¡Ay, muchas gracias! Pero, ¿no debes espiar? ¡Ay, no! Lo siento, yo entré y... ¡Ay, no! Me va a salir un tentáculo. Y van a saber que soy hijo de Úrsula. ¿Y luego? ¡No, lo siento! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que salir. Ari, ¿qué le pasa a Hugo? No lo sé. Es un poco... raro. ¡Ari! Lo siento. ¡Ay, no hay ningún programa bueno! ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Y ahora a ti? ¿Qué te pasa? ¡Ay, mamá! Conocí a una niña. ¡Ay, mi niño está enamorado! Es que si la conocieras... Debe ser muy bonita para que estés tan emocionado con ella. Es la niña más bonita. Tiene el pelo rojo y unos ojos azules encantadores. Creo que conozco a alguien así. Además, canta como Los Ángeles. ¿Canta? Sí, mamá. Tiene la voz más dulce que había escuchado. Es perfecta. Deberías traerla. Sabes que tienes que traer buenas voces. Ella es especial. Aquí va a tener un trato especial. Está bien, mami. Esto va a ser un éxito. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, es que ¿cómo le voy a decir que mi mamá la quiere conocer? ¿Qué le digo? Ari, mi mamá te quiere conocer. Está bien. ¿En serio? Sí. No puede ser. ¿Qué pasa? Tengo que irme. Pero el gato nos vemos, ¿no? Sí. Ay, qué guapo es. ¿Qué estabas haciendo con ese niño? Pues, él es un gran amigo. No puede ser un buen amigo si es el hijo de una villana. Eso no tiene nada que ver. Claro que sí. No. Es más, me invitó a su casa porque su mamá me quiere conocer. ¿Y vas a ir a su casa? Pero, ¿qué tal que su mamá te hace lo mismo que le hizo a tu mamá? Obvio no. ¿Por qué creen que las villanas siempre van a ser villanas? Pues, porque son villanas. Ellas no cambian. Ya mejor vamos a clases. No sé cómo va a ir a su casa. Algo tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que pasa es que... Bueno, es que yo soy... Eres hijo de Úrsula, ya lo sé. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Bueno, para empezar, te pareces mucho a ella. ¿En serio? Sí, lo supe desde el día en que te vi. Bueno, pero tienes que saber que... Que eres un pulpo como tu mamá. ¿También lo sabes? Ah, sí. Por eso salías corriendo cada vez que te ponías nervioso. Sí. ¿Y por qué no me dijiste que lo sabías? Creí que no querías decirlo y no querías ser chismosa. Creí que si sabían que era hijo de Úrsula no iban a querer ser mis amigos. No tiene nada de malo. Gracias por aceptarme. Bueno, vamos. Oye, no lo pensé, pero yo vivo bajo el agua. No vas a poder entrar. Claro que sí. ¿Pero cómo? No solo tú tienes poderes. ¿Qué? Yo también puedo estar bajo el agua. ¿Cómo? Yo soy hija de Ariel, la sirenita. ¿Entonces tú también eres una sirena? Sí. Bueno, vamos. ¿Le vas a caer muy bien a mi mamá? ¡Vamos! Guau, no puedo creer que seas una sirena. ¡Me encanta! Nunca había tenido una amiga que pudiera estar en la tierra y en el agua. Bueno, nunca había tenido una amiga. Pero miren quién está aquí. Mira, mami. Ella es Ari. Es hija de Ariel. Qué bueno que estás aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, señora Úrsula. Es que no podemos permitir que algo le pase. Pero no sé si estuvo bien venir a ver a su mamá. Claro que sí. Niñas, qué bueno que están aquí. ¿Y Ari? ¿No estaba con ustedes? No, bueno... ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está? Lo que pasa es que... Nunca estuvo con nosotros. ¿Qué? Pero ella me dijo que iba a estar con ustedes. ¿Dónde está? Es que ella fue con Hugo. Ah, y el niño que le gusta. Pero él es el hijo de Úrsula. ¿Úrsula? ¿La villana? Sí. Y ella la invitó a su casa. ¿Qué? Tengo que buscar a mi hija. No sé si estoy lista para volver a ver a Úrsula. ¿Pero qué estoy diciendo? No voy a permitir que le hagan nada a mi hija. Úrsula, deja en paz a mi hija. ¿Mamá? ¿Ariel? ¿Ella es tu mamá? Deja en paz a mi hija. ¡Mamá! Nos vamos, Ari. Y nunca vas a volver a pisar esta casa. En realidad está nadando. Como sea, nunca volverá a ver a tu hijo. No, ¿por qué? Tu mamá sabe por qué. ¿Mamá? Ariel, esto no es lo que piensas. ¿Qué es lo que está pasando, mamá? Explícale a tu hijo, Úrsula. Eso no estuvo bien, lo sé. Pero de verdad esto no es lo mismo. ¿Entonces qué es? La verdad de mi pasado jamás te puede alejar. No sé lo que guarda, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. ¡Alto! Desafinaron. ¿Qué? ¿Lo hicieron genial? No puedo tener el mejor coro si los chicos están desafinados. ¡Yo les enseñaré! Esta noche es para amar. Todo listo está en las estrellas. Ariel, desafinaste. ¡Claro que no! Ya no cantas tan bien como antes. ¡Oye! ¿Entonces sí puedo salir con su hija, señora Ariel? ¿Con una condición? ¿Con cuál? Que me inviten a cantar con ustedes. ¡Claro que sí, Ariel! De hecho, tengo un contrato que quiero que firmes. ¡Mamá! ¡Ay, es una broma! ¿Entonces le gustaría salir conmigo, Ari? ¡Claro que sí! ¡Boguetes fantásticos! ¡Boguetes fantásticos!